Una travesía entre Tánger y Tarifa. Todo transcurre con normalidad hasta que de repente... Atención a todos los pasajeros. Es el mensaje del capitán. La situación no está controlada. Tenemos que abandonar el mar. Por favor, a todos los pasajeros, póngase el chaleco salvavid y esperen instrucciones de la articulación. Pero se trata tan solo de un simulacro de hundimiento realizado por los servicios de búsqueda y rescate de Marruecos y España y Guardia Civil, entre otros organismos, en colaboración con la compañía naviera FRS. La prueba ha sido superada de forma satisfactoria. El simulacro que hemos realizado es la evacuación de 35 personas que estaban a bordo del buque, así como dos personas que habrían caído al agua y que han sido rescatados por helicópteros de rescate, tanto por parte de Marruecos como por parte española. Este simulacro de evacuación tiene como objetivo poner a punto a las fuerzas de seguridad y las compañías navales de cara al inicio de la operación Paso del Estrecho. FRS transporta cada año más de un millón y medio de pasajeros y alrededor de 400.000 vehículos. Y la operación Paso del Estrecho es donde se concentra este mayor número de pasajeros y vehículos, llegando a alcanzar máximos de hasta 3.000 vehículos al día. Cada año, miles de ciudadanos marroquíes procedentes de diferentes países europeos cruzan el Estrecho de Gibraltar con total seguridad para disfrutar de sus vacaciones en un operativo que se extiende desde el 15 de junio al 15 de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!